Con una inversión cercana a los 135 millones de colones, la Municipalidad de Pérez Celedón tendrá un nuevo camión recolector que tendrá más capacidad y con el cual se podrán abarcar más sectores. La aprobación se dio por parte del Consejo Municipal y se espera que en los próximos días llegue para que esté a disposición de la población. El Consejo Municipal desde el año pasado nos aprobó una licitación abreviada para la compra de un camión recolector nuevo. Nosotros nuestra flotilla la estamos renovando, entonces estamos a la espera de que en estos próximos días, semanas, nos ingrese un camión recolector completamente nuevo. Eso va a significar para los usuarios. Va a significar que vamos a poder llegar tal vez un poquito más allá de aquellas rutas hasta donde actualmente llegamos para mejorar el servicio. Vamos a mejorar tiempos en cuanto a lo que es la recolección, permitirle a la población que realmente vamos a tener una mejor, una mayor eficiencia, una mayor eficacia del servicio y que pues en algunos momentos, cuando tenemos cantidades más grandes, en algunas épocas especiales del año, sí vamos a poder dar abasto con este nuevo camión recolector. Es una parte de la modernización de la flotilla vehicular que venimos haciendo y pues bueno, estamos incorporando también recursos para comprar más camiones y poder mejorar y optimizar nuestras rutas. Ya el camión está en el país y se espera que tras las últimas gestiones se pueda tener pronto. Que estaría ingresando al cantón de Pérez Ledón, de hecho ya están los depósitos aduaneros, estamos haciendo los trámites ante el Ministerio de Hacienda para poder traerlo a nuestro cantón y comenzar a utilizarlo lo antes posible en nuestras rutas de recolección. Es un camión grande. Es un camión grande, es el más grande que ahorita tenemos en el mercado. El municipio cuenta con nueve camiones de recolección y muchos de ellos ya tienen muchos años, de ahí la necesidad de renovar la flotilla. Por condiciones, de tiempos de que han estado trabajando, pues algunos presentan muchas fallas mecánicas, que es precisamente lo que nosotros como administración de gestión ambiental queremos hacer, que es mejorar el uso de los recursos y tratar de optimizarlo con camiones nuevos, reducimos consumo de combustible, reducimos lo que son mano de obras por reparaciones y también de repuestos. Eso específicamente es lo que nosotros queremos. Así que pronto se espera que llegue este nuevo camión recolector.